Ok gente, entonces ya estamos llegando a la última etapa de nuestro diseño Entonces, bueno, los que no están siguiendo la ilación de todo Les digo que vayan al minuto 3 para que vean cómo se ensambla Nosotros ahorita vamos a ver una pieza más que nos estaba faltando Entonces, la pieza es más que todo va a acotar a nuestra plancha ranurada Para el movimiento, para que sea tan solo horizontal Le vamos a dar 0.5, vamos a hacerlo algo rápido Y después van a ver a qué me refiero cuando ya empecemos el ensamblaje Le damos 0.5 también arriba Y acá le vamos a dar 2 milímetros Claro, sería 2 milímetros Y ya, subimos 0.5 Aunque no lo crean, esta pieza que estamos generando ahorita Y aquí 2.5 Esta pieza que estamos generando ahora Va a ser la más difícil de ensamblar Porque es muy pequeña Y los lados son muy pequeños para poder acotar Ok, instruimos Le vamos a dar 200 A ver Vamos a ver, esto depende mucho De lo que viene a ser la base ranurada Vamos a darle 200 milímetros Y a ver si cumple No, igual Creo que es lo necesario A ver, eso es lo que vamos a ver Abrimos entonces la base ranurada que habíamos hecho ya antes Va a demorar un poco en cargar Porque es una pieza un poco pesada Vamos a medir con clic derecho Clic derecho a medir Y vamos clic Son 605 milímetros Pero tenemos que retirar los 15 Del espacio del mango Bueno Está bien 200 milímetros Si Destruimos de nuevo Porque no lo guardamos 200 ya está guardado 250 le ponemos Ya podemos aceptar Ok Entonces esta pieza lo guardamos Y sería la última pieza que vamos a generar Esto nos va a ayudar Como les digo A poder acotar 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 o restringir las condiciones No Vamos a darle Un empalme aquí A ver Ya está Acción 2 Vamos a ponerle 1 Al parecer creo que va a ser 0.5 A ver 1.5 Nos sale 1 Se ve todavía en la base 0.5 Y esa pieza Listo En 0.5 lo dejamos Y guardamos Como la pieza 9 Listo Listo gente Una vez Ahora Vamos a empezar Con lo que viene a ser El ensamblaje Ya tenemos todas las piezas Tenemos También lo que viene a ser El rodamiento Entonces ¿Cómo hacemos? Tenemos que abrir Un Bueno Una nueva carpeta Pero esta vez Ya no como antes Entonces vamos a ir A lo que viene a ser En ensamblaje En ensamblaje Lo normal En milímetros Donde dice En ensamblaje Vamos a crear Listo Nosotros Estamos trabajando En normal En milímetros Porque todas las piezas También están en 2D En normal En milímetros Y aquí Insertar Hay varias opciones Quizás no les Y llega A generar a ustedes La opción Ya de insertar Yo ya la tengo Allí En la parte superior Así que no me va a ser Necesario desglosar Pero Entonces Empezamos con esta pieza Si No importa Podemos rotarla Termina aquí Pero No importa A ver Ponemos skate Y también Tiene rotación libre No podemos estar rotando Ok Eso depende mucho De como Nosotros Vamos a ver la pieza Ahora La nueva pieza También tiene su eje Así que Por ejemplo Ya ponemos skate Y como rotamos esto Con rotación libre Le damos click Al sólido Y ya podemos rotarlo Esto sin alterar La rotación De la otra La otra pieza Más que todo Igual con la rectificación Ya se va a generar Mejor Entonces vamos a hacer Una restricción De Ok De alineamiento Ok Esto genera Entonces El centro Aquí le vamos a dar En esta En esta circunferencia En ese arco Si Este es más que todo Restricciones de arco Y le vamos a dar Ahí Listo Aplicamos Ok Entonces Si nosotros Movemos Esta pieza Tiene la restricción De arco No se mueve más Pero No tiene O le faltarían Más restricciones Para que Lo que viene a ser La La torsión Se genere ¿No? Entonces Vamos a Restringir Esa pared Ok Restringimos Liberación No podría ser Tienen que ser opuestos Si Le damos clic En la cara En la Y En la otra cara Del De aquí Si Esa sería La única restricción Que Las únicas dos restricciones Porque ya no habría Ningún otro inconveniente Entonces Validamos Como se está quedando En realidad Eh Como les digo Esta es una base Para cualquier tipo De sólido Que ustedes deseen hacer Y ensamblar Por ejemplo En este caso Es el mismo procedimiento No tienen Que ustedes dar Varias restricciones Para que se pueda Para que no Genere otro tipo De movimiento Que uno no desea Entonces Aquí tenemos La pieza 3 Del tambor Le damos clic Todas estas piezas Están en mis videos Anteriores Como se crearon Vamos a hacer Una rotación libre Para más que todo Acomodarlo Para las restricciones No Pero Quizás Directamente Tan solo restringir Sin hacer Rotación libre Pero Lo coloco así Más que todo Para poder guiarnos Sirve de una guía Entonces Restringimos El arco Externo Aquí Listo Entonces Igual Sucede El mismo inconveniente De la vez pasada Del mango Es que Se restringe El arco Pero Faltaría Restringir Algunas Paredes Para el torque Entonces Vamos a restringir Esta pared Esta pared Con la anterior Ahora Tenemos inconvenientes Lo que viene a ser Que el sólido Ambos tienen La misma coloración Entonces Tener un poco de Más adelante Vamos a tener que cambiar El color Ya les voy a mostrar Como Vamos a aplicar Listo Vamos a En este caso Sería Agregar la mesa O el soporte No Ok A ver Vamos a ver Eso estamos Primero hay que guardar Creo Si Hay que guardar Listo Aquí vamos a guardar Como ensamblaje Como el nombre Que ustedes deseen Es bueno Guardar Porque Lo que viene a ser Hay muchos inconvenientes Por ejemplo En el caso Que se cierre Ponemos aquí Si a todo En el caso Que tengan Algún problema Entonces Una vez guardado Vamos a la siguiente Pieza Podemos abrir Ok Coloquemos escape Y rotación libre Bueno Este es Este es Simétrico Así que Lo colocamos Como En un lugar Similar Ok Vamos a restringirlo Este arco Con el de aquí Ok Ahora Aplicamos 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 Aunque tendría A ver Miren No se va a poder correr Entonces Vamos a tener que Medir Por ejemplo La distancia A ver Es 25 milímetros Ahora Ahora les digo Por qué Lo van a entender Porque vamos a tener Que hacer una Acotación Un poco Más Completa No A ver Vamos a medir Cuanto está hasta acá Son 75 milímetros Son 75 milímetros Entonces la diferencia De estos dos valores Tendríamos que Ingresar en la acotación Entonces vamos a ver Y acotamos el arco Para poder correr Lo más que todo Moverlo más atrás Acotamos Listo Colocamos Aplicar Ahora vamos a esa pieza Buscamos la pieza La acotación Porque se guardan Entonces Vemos que se selecciona Esta pieza de aquí Y esta es la única Acotación que tiene Aquí le vamos a dar Un valor Que viene a ser Que vendría a ser La diferencia De los dos valores Anteriores Vamos a darle 50 Listo En el caso Que se vaya hacia adelante Es porque el eje Por ejemplo Como ustedes lo habrán guardado Está en contra Entonces le ponen Menos 50 Y se va Bien al otro lado Entonces eso ya depende De mucho De como De que ejes Ustedes han trabajado Ahora vemos Que se mueve Pero en el sentido Que nosotros queremos O sea Ya está posicionado En En lo que viene a ser A ver Vamos a ver aquí Esta Con la de aquí Aplicamos Bueno Cancelamos Porque no se genera Vamos a tener que acotarlo Una vez con el rodamiento Y ya lo acotamos ¿Sí? Porque Bueno Como ya está acotado En el otro lado Genera algún tipo De inconveniente Tan solo Tendríamos que Seguir Y ya con el rodamiento Sería La cuestión Podríamos ingresar Ahora el rodamiento En la mesa Vamos a ver Ya Ingresamos el rodamiento Tendrían que haber Tres Esto mucho Depende del Sólido que ustedes Hayan generado Listo Ahora vamos a ingresarlos También con el mismo Criterio Ok A ver Si le hacemos Si le hacemos Este arco Con el Aquí Bueno Ahí es Listo No habría ningún inconveniente Ok Ahora Restringimos Si ustedes se dieron cuenta Nosotros restringimos Con el arco interno Y El arco Externo Del otro lado ¿No? Entonces es lo mismo Vendría a ser lo mismo Si genera un espacio Lo Lo deje el espacio ¿No? Igual como vimos anteriormente Por ejemplo En este caso Por ejemplo Con el arco interno Con el interno Nos vamos Y Con el externo Si se dan cuenta Es lo mismo Es lo mismo Si igual se llega a encajar No hay ningún inconveniente Ponemos también cancelar Control Z Por ejemplo Y les muestro Como sería Por ejemplo Si es que lo desean hacer Por ejemplo Con el arco externo Y exactamente Con Para que De Aquí tiene Una revolución Por eso tenemos que sacar Lo ponemos a aplicar Y viene a hacer lo mismo ¿No? Ahora sería cuestión Del siguiente rodamiento Listo El siguiente rodamiento Tendría que ir En la parte En la parte Opuesta Del El Tambor Entonces Por ejemplo Aquí Hacemos lo mismo Ponemos a aplicar Listo Esto se puede rotar Pero Pero Esas acotaciones No las vamos a cambiar Porque en realidad Tendría que girar Entonces Aquí Podríamos ya ingresar El soporte pequeño Que habíamos creado Guardamos Ponemos ya todo Este ya todo En realidad Guarda cada pieza Y cuando ustedes Y cuando ustedes Generen Cambios En la pieza Individualmente Lo abran Entonces También En el sólido Se va a generar Un cambio Entonces Podríamos ingresar Ahora La pieza Pequeña O la mesa ¿No? Vamos a ver Mejor creo que La mesa Primero Listo Empezamos la mesa Ponemos Space Rotación Libre Rotación Libre Listo Ahora vamos a acotar Las restricciones De Superficie Contra Superficie ¿No? Entonces Le damos clic Ahí En la Superficie De la mesa Y La base Del soporte Listo Ok Aplicamos Aquí Vendría a haber Un inconveniente ¿No? Por ejemplo Ustedes ya tienen Entonces Pero tenemos que hacer Muchas más restricciones Por ejemplo Las paredes Que sean Paralelas Listo Pero ahora Si lo movemos Se va a mover Horizontalmente Así que Tenemos que darle Otro Entonces Aquí Con esta Superficie Y listo Ahora Ya no se va a poder Mover el sólido Con respecto a la mesa Pero vamos a darle Una acotación A esa pieza Por ejemplo Acá están todas las restricciones Y es esa restricción La que se selecciona Entonces vamos a darle Por ejemplo 120 Y se va corriendo Un poco más Debería ser Un poco más Creo A ver Solo con clic izquierdo Nada más A ver 220 Sí con 220 milímetros Sí con 220 milímetros O 200 Exacto Ok En 200 lo dejamos 200 milímetros Listo Ahora Necesitamos la otra pieza Ponemos Es que hay Rotación libre Más que todo Para que Podamos guiarnos De lo que estamos haciendo Ok Acá vendría a haber Dos restricciones Contra la mesa A ver Vamos a ver Y primero vamos a hacer Con el rodamiento Listo Listo Si se dan cuenta Cuando vamos a aplicar Ahora vamos a hacer Contra la mesa Ya no va a ser necesario Contra el borde De la mesa Tan solo Contra la superficie Porque ya está acotado La superficie De la mesa Y la base Listo Listo Ahora vamos a Darle color Para Que no tengamos Algún tipo de inconveniente Por ejemplo A la hora de Como Por ejemplo Hacer acotaciones A veces con el color Como que un poco Se genera algún inconveniente Como hacemos Como acaban de ver ahorita Se arrastra Lo que queremos Por ejemplo Por ejemplo Esto a cero Lo arrastramos a la superficie Seleccionamos el sólido Y colocamos a cero Y se pinta automáticamente Primero es Arrastrar Entonces Por ejemplo Vamos a ver Cartón No sé Hay muchos Elementos Nosotros no vamos a Introducimos mucho En lo que viene a ser Materiales ¿Sí? Solo vamos a arrastrar Seleccionamos Y seleccionamos Listo Listo Ok Para el tambor Vamos a ver No sé si abre Goma Vamos a darle Vamos a darle Gris plomo Muy oscuro Demasiado oscuro Vamos a cambiarlo A ver Aceite Bueno Bueno no importa No importa Ah claro Evidente Tenía Que Aquí hay goma Listo Bueno primero tenemos que seleccionar el sólido Le damos clic en goma Y ya está Y lo dejamos Guardamos Como ya les estaba diciendo anteriormente Si ustedes generan algún cambio En los sólidos individualmente Por ejemplo Abren el tambor Tan solo el tambor Y ha generado algún cambio También se va a generar en el ensamblaje Porque depende mucho de esas piezas Vamos a ingresar entonces Lo que viene a ser ya La superficie ranurada Seleccionamos Y seleccionamos Rotación libre Este tipo de sólidos Ya es un poco complicado De acotar Porque son muy delgados Por ejemplo Entonces vamos a tener Que acercarnos bastante Y cuando nos acercamos Se va a generar Entonces lo que viene a ser Por ejemplo Que nuestra computadora Empiece a Ser un poco más lenta Dependiendo del procesador Que se despega Y apartamos Con la superficie Listo Ok Contra una vez Ok Listo Podemos aplicar Ahora Superficies paralelas Esta con la pequeña de acá A ver No se va a ver No se ve Ahí está Aquí Listo Ponemos aplicar También lo mismo Con la parte posterior Ok Aplicar Y eso ya está Acotado Solo tendríamos que darle valores Para así nosotros Poder Colocarlo En la posición Que nosotros deseamos Aquí hay Tres acotaciones Vamos a Colocarlo aquí La primera acotación Le vamos a dar 50 milímetros Ahora tendría que ser Negativo Negativo Todos estos valores Si es positivo o negativo Depende de ustedes Como lo han trabajado En el plano que hayan trabajado Igual tiene solución Entonces Ahí lo dejamos Listo Tendría que ser móvil Entonces lo único Que faltaría aquí Es Las rieles Que acabamos de crear En el inicio del video Esa riel Vamos a generar Dos Vamos a Insertar dos unidades Para nosotros poder Acotar su movimiento Pero primero Vamos a Aprender Lo que voy a hacer Esto Ok Que nos estábamos Olvidando Ok Tendría que ser Esto viene a ser fácil Pero Tienen que buscar Un pequeño arco El pequeño arco Que vaya al medio Ok Ese arco Listo Cualquiera Entonces tendrían que Ahí tener Cuidado Y listo Aplicamos Ok Ya se quedó Bueno En mi caso Mi computador Está corriendo normal Con esos dos Sólidos Que eran pesados Entonces No habría inconvenientes Al menos En el ensamblaje Vamos a darle Una coloración Para nosotros Poder Poder ver Bien Lo que viene a ser Vamos a ponerle Goma También Ok No sé Si sea necesario Para la superficie En la dorada A ver Vamos a insertar Ya las piezas Pequeñas Estas de aquí Ok Ok Vamos a insertar Dos Listo Creo que si va a ser necesario Cambiar el color De la base A ver Vamos a seguir Como sería este caso Primero tenemos que identificar Lo que viene a ser Eso va a ser Lo más complicado De Rotación libre Vamos a colocar Ahí Ambas Eso va a ser más complicado Que las otras piezas En general Bueno Ahí si se nota Si se nota Entonces El contorno Que le dimos Entonces La base pequeña Ya la encontramos Vamos a restringir Listo Vamos a tener que rotar Para encontrar su base Ok Esta es Listo Y eso va a ir Contra la mesa Ok Listo Aplicamos A ver Vamos a ver Todavía no cerramos esto Vamos a dar Una nivelación Vamos a ver Vamos a ver Si se nota Creo que sea necesario Rotar o si A ver Ahí Listo Aquí Esta superficie pequeña Por ejemplo Si nos acercamos Si va a haber Convenientes de cargar Esta A ver Una de aquí A ver Si va a ser necesario Cambiar Ahí está Ah Le hemos colocado Nivelación Vamos a poder cancelar Si Ok Nueva nivelación Suele pasar Tendría que hacer coincidencia Y aquí vamos de nuevo Vamos a colocar nivelación Y esta base De aquí Esta superficie Con la de aquí Ok Ahora si Otra acotación Sería Lo que acabamos de hacer Hace un momento Pero estaba mal Pero de esas dos superficies Ok Esta vez Si lo vamos a hacer bien Ok Esta superficie Con la de aquí Listo Ok Ponemos Aplicar Y aquí le vamos a dar Una restricción De valor Para que se pueda ir más Al centro Claro Ahí está la pieza Ahí está Vamos a darle Tenemos que darle restricción A ver Vamos a ver Cuál de todas Solo sería Vamos a cambiar El color Si Porque Nos estamos mareando Entonces Vamos a darle Un color Que sea un poco Más Claro Para poder Nosotros Para poder Nosotros Aunque este Es transparente A ver Y así Nosotros Poder diferenciarlo Si Ahí está Lo en malillo Bajamos Tampoco Muy Creo que así Se queda Listo Ahora si Se puede A menos Diferenciar Un poco Lo que viene A ser La Real Entonces Vamos a ver Cuál es la restricción Que tenemos que darle Esta pieza Primero Buscamos la pieza Esta Esta es Esta pieza Cuál es Es la otra Pero la otra Pequeña Listo Hay tres restricciones Esta restricción Tendríamos que Agregarle un valor Le vamos a dar Menos 50 Ah no Se mueve al otro lado 50 O 100 Listo Con 100 Creo que 150 150 Si 150 Con 150 Nos vamos a quedar Y la misma operación Tendría que ser Con el otro Sólido Ok Una vez ya Ensamblado Queda Este sólido Estas piezas Tuve que hacerlo Ya que cuesta Un poco de tiempo Pero ya tienes La noción Entonces No habría inconvenientes Ustedes ya lo tienen Aquí Los colores Bueno Le hemos agregado Así más que todo Para Para poder Avanzar Estas piezas 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 Estas piezas